Y en nuestro espacio semanal sobre medio ambiente, hoy queremos hablarles sobre los símbolos o etiquetas ambientales, esas que nos indican si un producto es sostenible o no. Una cuestión a la que los consumidores damos cada vez más importancia a la hora de comprar. Queremos saber qué materiales han utilizado, si es un producto de kilómetro cero, cuál es la huella de carbono que deja en nuestro entorno. El problema es que cuando miramos una etiqueta nos surgen muchas dudas. En la mayoría de los casos no sabemos lo que significan los símbolos eco que allí aparecen. Así que para aclarar estas cuestiones hemos acudido una semana más a IOVE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Ya saben que cualquier duda práctica nos la pueden trasladar al 688-840-840, a nuestro número de WhatsApp. Nos acompaña esta mañana José María Fernández, director de Economía Circular de IOVE. José María, ¿qué tal? Egunón. Egunón, Andrés, ¿qué tal estamos? Bueno, lo primero, ¿qué es una ecoetiqueta? Bueno, una ecoetiqueta es un distintivo que vamos a poder apreciar dentro de lo que es el producto que vamos a adquirir, cuyo objetivo es poder transmitir una información veraz al consumidor en relación a su comportamiento ambiental. Lo decíamos al principio, etiquetas hay muchas, pero no todas ofrecen información sobre la sostenibilidad del producto, aunque lo parezca. ¿Suele haber mucha información engañosa en estas etiquetas? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha pasado con los sistemas de ecoetiquetado es que probablemente están muriendo de éxito, porque hay tantos que se hace muy difícil por parte del consumidor distinguir unos de otros. Simplemente para que tengas una referencia, de acuerdo a diferentes estudios a nivel internacional, se considera que hay más de 500 sistemas distintos de ecoetiquetado de producto, y estos me refiero a los que son oficiales, porque luego tienen que convivir con lo que sería lo que denominamos greenwashing, lo que sería publicidad engañosa. Un distintivo que ha sido inventado por la empresa y que realmente detrás de ello no hay nada. Con lo cual al final es uno de los elementos que lo hace muy complicado por parte del consumidor de poder distinguir. ¿Y cuáles serían los símbolos o etiquetas que no son realmente ecoetiquetas, o no ofrecen realmente información sobre la sostenibilidad del producto? Como te digo, Hacial, detrás de cada sistema oficial de ecoetiquetado, lo que nos vamos a encontrar es un organismo, sea público o privado, que vela por la seguridad de la información que nos está transmitiendo. ¿Qué nos ocurre? Que muchas veces lo que nos podemos encontrar son comportamientos, para así entendernos, piratas, dentro de lo que es el mercado, en el cual un dibujo o una afirmación vaga sobre una característica medioambiental del producto no regulada por ningún organismo público convive con otras que son oficiales y, por tanto, llevan a la confusión por parte del consumidor. ¿Y cuáles son esas referencias que hace? No sé si es la toxicidad, por ejemplo, de un producto, el uso alimentario, o cuáles son las que no son... No, no, vamos a poder encontrar todo tipo de afirmaciones que muchas veces son muy genéricas, en plan, este producto es beneficioso para el medioambiente, este producto, muchas veces hay mucha controversia, por ejemplo, sobre la reciclabilidad real de un producto, porque confundimos muchas veces la reciclabilidad de los materiales con la reciclabilidad, por ejemplo, de un envase que puede estar hecho de diferentes materiales. Entonces, al final, cuando tenemos afirmaciones muy bajas, ambiguas, es lo que nos lleva a considerarlo greenwashing y que, por tanto, no aporta ni información de valor al consumidor. Y, de hecho, de acuerdo a estudios que se han hecho a nivel de la Unión Europea, el 65% de los consumidores afirma haber visto información engañosa o exagerada en relación a las consideraciones ambientales de los productos que compraba. Esas son las etiquetas que los productos están obligados a llevar, ¿no?, mostradas. No, esa sería la parte falsa. Eso sería lo que, en realidad, no es un sistema de ecoetiquetado. Luego lo que tenemos es lo que serían las ecoetiquetas como tal, que sí que las vamos a poder dividir en grandes grupos. Vamos a tener ecoetiquetas que están asociadas a un marcado legal, y, por tanto, lo que obliga a la Administración es a incorporar elementos de información, incluso de evaluación ambiental, para que el consumidor tenga esa información objetiva. Y luego vamos a tener también sistemas de ecoetiquetado que son distintivos de reconocimiento, de premio. Y el más conocido es la Etiqueta Ecológica Europea, en la cual, por ejemplo, en Euskadi tenemos ya 55 empresas y más de 220 productos que incorporan el mayor distintivo de reconocimiento ambiental. Es la Etiqueta Ecológica Europea, que es una flor, con el símbolo de la Unión Europea en su interior y las estrellas de la Unión Europea, que lo que nos aporta es el máximo elemento de seguridad en relación al comportamiento ambiental de esos productos. Hay también símbolos o gráficos diseñados para parecerse intencionadamente a los distintivos oficiales. ¿Cuáles serían unos ejemplos a tener en cuenta? Ahí yo siempre suelo decir que muchas veces lo que nos encontramos es, bueno, pues si la Etiqueta Ecológica Europea, que como digo es este distintivo oficial, es como una especie de una flor, es una especie de una margarita, en la que digo que tiene el símbolo de la Unión Europea y las estrellas de los Estados miembros, pues el esquema es como alguien, desde un punto de vista creativo, incorrecto, porque en el fondo es lo que no se debería hacer, lo que incorpora también es algo que se parece a esa flor, pero que realmente en el grafismo es distinto. Lo vamos a encontrar y lo incorpora en su producto y, como decía antes, puede poner una información baja o ambigua en su contorno. Ahí lo que nos estamos encontrando es algo que pretende imitar a un símbolo oficial y que, por tanto, debería ser perseguido. Hay algunos mecanismos, desde lo que puede ser autocontrol, desde lo que pueden ser los departamentos de consumo de gobierno, precisamente para intervenir y para ajear, incluso sancionar, aquellas empresas que tienen ese tipo de comportamientos, que lo que hacen es, obviamente, confundir al consumidor y, además, lo que hacen es perjudicar a aquellas empresas que realmente se toman en serio la mejora medioambiental en sus productos y que optan precisamente por estos distintivos que comentábamos anteriormente, que son los oficiales y los que realmente aportan rigor. ¿Cualquier tipo de producto puede tener una etiqueta medioambiental? Aquí veis, como comentaba antes, hay muchísimos. Además, vamos a tener algunos sistemas que hablan de la totalidad del producto y otros que hablan específicamente sobre algunos de los materiales. Por ejemplo, los certificados sobre gestión forestal sostenible, el FSC o el PEG, que no hablan sobre la totalidad del producto, sino hablan específicamente, por ejemplo, sobre la materia prima. Otros que hablan, por ejemplo, de equipos que tienen eficiencia energética, hablan únicamente sobre los aspectos de eficiencia energética. Y luego lo que también tenemos es una diferencia muy grande entre los sistemas que se utilizan, que van dirigidos al consumidor final, al consumidor ciudadano, en el cual básicamente es un elemento de distinción, de poder diferenciar si el producto es bueno o es malo. Y luego hay otros mecanismos que están relacionados para productos que se venden entre empresas, lo que se denomina el canal business to business. Imaginaros suministros industriales o componentes intermedios. Imaginaros, por ejemplo, las piezas en el sector de automoción. En el ámbito de business to business, el perfil del comprador exige más información que simplemente saber si el producto es bueno o es malo. Entonces, en este canal dirigido a compras privadas, siempre lo que vamos a encontrar es que no solamente se busca el conocer si un producto es bueno o es malo, sino un elemento que permita la comparabilidad entre productos. Ahí están hablando de cómo se cuantifica el impacto ambiental y que nos permita realmente poder tener una radiografía de la comparación entre las diferentes alternativas en un proceso, por ejemplo, de compra privada. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en la ropa, ¿en qué deberíamos fijarnos? ¿Cuáles son los símbolos que valen? En la ropa, por ejemplo, tenemos que si queremos ver la totalidad del producto, el símbolo más reconocido sería la etiqueta ecológica europea que tiene categoría específica para textiles. Si no, lo que sí que podríamos ver es también algún distintivo específico que hace referencia de las materias primas y los procesos de hilatura, de tintado, que se pueden producir. Símbolos como el ecotex que hablan específicamente de esos aspectos. Por lo tanto, etiqueta ecológica europea o símbolos específicos de las materias primas. ¿En un coche, por ejemplo, cuáles serían las referencias o las etiquetas a tener en cuenta? En un coche lo más importante es un marcado obligatorio por parte de la Comisión Europea que sí que nos obliga a informar tanto desde el punto de vista de lo que es el consumo de combustible que va a tener ese vehículo, como son las emisiones de gases de efecto invernadero cada 100 kilómetros. Entonces son dos parámetros combinados, en este caso son valores numéricos que lo que nos van a permitir es poder comparar productos en función a la eficiencia de su motor. ¿Por qué? La fase de uso dentro de un vehículo es la etapa que tiene mayor impacto en todo su ciclo de vida. En los envases de comida, por ejemplo, vamos al supermercado. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en este caso? En los envases de comida sería importante tener en cuenta cuál es el tanto por ciento de material reciclado que se incorpora sobre el mismo producto y también sobre la reciclabilidad. Es decir, el primero que estamos hablando es realmente asegurar que ese envase al final de su ciclo de vida se pueda reciclar para poder obtener nuevos productos a partir de él. Estábamos pidiendo a la audiencia de Boulevard que nos enviara sus dudas al 688-840-840. Nos ha mandado una foto de un producto para limpiar manos, entiendo que es una especie de gel desinfectante y tiene un simbolito de un corazón y dentro aparece un conejo. ¿Qué significa? Pues a ver, ahí habría que ver exactamente de qué estamos hablando. Previsiblemente, porque hay sistemas oficiales que lo que hablan es del uso de tóxicos, del ensayo de tóxicos sin contacto con animales. Es decir, lo que seguramente es un símbolo, que lo que hace referencia es a que las sustancias químicas que se han utilizado no sean ensayados con animales para poder tener esa apreciación. Ahí es un símbolo, que tiene un conejo y es un círculo alrededor y lo que informa es de ese elemento. O sea, al final, como digo, no habla del resto de cuestiones consideradas dentro de lo que podría ser el producto, habla específicamente que las sustancias químicas que se han utilizado en la fabricación de ese producto no han sido ensayadas con animales. Hemos hablado de la ropa, de los coches, de los envases de la comida. El caso de los electrodomésticos parece que es el que tenemos más presente, ¿no? Con todas esas letras. ¿Qué significan realmente? Realmente el caso de las letras es otro sistema en el que nos encontraríamos que aquí es un mercado obligatorio. Y al final eso no lo ponen las empresas, sino que realmente lo ponen porque hay una legislación que les obliga a informar al consumidor en base a una gradación de letras de cuál es la eficiencia energética en la fase de uso de ese equipo en relación a un valor medio específico dentro de esa tipología de productos. Para que nos entendamos, si vamos a comprar un frigorífico, en un determinado momento se ha calculado cuál es el consumo energético que tienen todos los frigoríficos que se comercializan en Europa y en base a una clasificación de siete letras, cogiendo la letra media como valor de referencia lo que va a hacer es que cada fabricante tiene la obligación de evaluar cuál es la definición energética de su frigorífico compararse con ese valor medio y en función de cómo de lejos esté de ese valor medio si está por debajo sería más eficiente, por eso tendría las mejores calificaciones las que se acercan a la letra A, en color verde y si lo que tenemos es que su consumo energético está por encima de ese valor medio iría cogiendo colores oscuros hacia el rojo con la última clasificación, la peor, que sería la letra G eso es lo que permite tener al consumidor, por tanto, una información sobre la eficiencia energética. ¿Quién otorga estas etiquetas? ¿Cada país tiene su propia legislación? ¿Hay una legislación europea y luego cada país puede detallar algunas cuestiones? ¿O cómo se gestiona? Bien, aquí lo que tenemos son diferentes mecanismos como comentaba antes, hay etiquetados que vienen de una legislación que es obligatoria en el caso de las letras que acabamos de comentar, en el caso de los electrodomésticos o incluso lo que comentábamos en el caso de los vehículos, pues forma parte de directivas europeas ¿de acuerdo? Es un sistema que es obligatorio para todos los países de la Unión Europea y que un aspecto importante es que hace obligatorio esta información a aquellos productos que se comercialicen en Europa independientemente de donde hayan sido fabricados o sea, si tenemos un producto que lo estamos traiendo de un tercer país también tendría que utilizar ese tipo de sistemas para poderse comercializar Por otro lado, tenemos los sistemas que hemos comentado antes que son absolutamente voluntarios comentaba la etiqueta ecológica europea la etiqueta ecológica europea es un sistema de lo que se llama etiquetado tipo 1 es un sistema de premio y aquí sí que tenemos un sistema europeo pero también diferentes Estados miembros disponen de sistemas propios aquí por ejemplo mencionar que el más antiguo que tiene ya muchísimos años, es del año 1978 es el Ángel Azul Alemán es un país, es un distintivo que se gestiona por el gobierno alemán por el Departamento de Medio Ambiente, por el Ministerio de Medio Ambiente en Alemania, al que pueden optar también productos de toda la Unión Europea porque lo que nos vamos a encontrar es que muchas veces en función de la tipología de producto que tengamos hay un sistema de reconocimiento que es el predominante el que reconocen los consumidores y por tanto independientemente de que lo gestione un país u otro cualquier producto podrá optar a ellos Lo que es cierto es que como consumidores cada vez nos fijamos más en la información que ofrecen estas etiquetas Sí, la percepción por parte del consumidor es que después de la calidad y el precio el tercer elemento que un consumidor afirma tener en cuenta a la hora de ejercer su opción de compra es el impacto sobre el medioambiente de hecho, según decimos cuando nos preguntan más del 75% de los consumidores a nivel europeo afirma estar concienciados sobre la preocupación medioambiental de sus productos y asume optar por productos medioambientales frente a otros que tengan un peor comportamiento ambiental Incluso en elementos tan controvertidos como puede ser la disposición a pagar más por un producto que sepamos que es medioambientalmente mejor esta cifra alcanza a más del 77% de los consumidores afirma estar dispuesto a pagar un poquito más de su bolsillo si tiene la seguridad de que ese producto que está optando es medioambientalmente mejor que los productos del resto de la competencia ¿Está calculado el impacto que tiene en el medioambiente apostar por estos productos que tienen esas garantías ecológicas? Bueno, lo que sabemos es tenemos varias informaciones lo primero que sabemos es que los productos que consumimos representan en su totalidad más del 80% del impacto ambiental que se genera no perdamos de vista de que toda actividad industrial su objetivo último es prestar un producto o un servicio y en lo que nos vamos a encontrar que sobre ese 80% de impacto ambiental en función de cuál sea la opción por la que optemos si estamos optando por aquellos productos que sean medioambientalmente mejores y siempre obviamente con la controversia de que muchas veces productos igual de perfil ambiental muy importante lo que llamamos óptimos pues pueden suponer un incremento de coste y ahí pedíamos podemos ver un poco cuál es la casuística pero lo que sí que sabemos es que este impacto ambiental se podría incluso reducir a la mitad y si tenemos dudas sobre lo que significa un símbolo o una etiqueta ¿a dónde podemos acudir? ¿dónde podemos encontrar esa información? pues si alguien está muy interesado en poder optar hay diferentes páginas web pero desde luego el mejor punto de partida es en la página web de llave van a poder encontrar una guía específica sobre sistemas de coetiquetado recorremos todos estos 500 sistemas que he comentado anteriormente los describimos y lo que es más importante incorporamos los enlaces a las fuentes originales para poder ya profundizar en criterios, exigencias tiene un enfoque tanto desde el punto de vista de aquellas empresas que quieran posicionar mejor sus productos como aquel consumidor sensible que lo que quiera es poder conocer más sobre cuáles son los diferentes sistemas que se pueden encontrar en su día a día en sus opciones de compra ¿hay alguna etiqueta? ¿alguna cuestión que habría que tener en cuenta especialmente? porque resulta especialmente beneficiosa bueno en estos momentos lo que ocurre es que se está produciendo una transición al final como comentaba este volumen tan grande de sistemas de coetiquetado lo que está generando como decía antes era un elemento era un elemento de confusión me doy una última cifra el 59% de los consumidores considera que las coetiquetas actuales o no son claras o directamente no es capaz de distinguirlas fruto de esta reflexión la Comisión Europea está precisamente ahora desarrollando lo que va a ser el sistema del futuro que se encontrará en 5 o 6 años sobre todo lo que compramos que es lo que se denomina la huella ambiental de producto en el fondo lo que percibe es un sistema muy parecido al de las letras que es probablemente con el sistema que más cómodos nos encontramos porque es un sistema que todos los productos de la misma categoría lo incorporan y nos permite visualizar de una forma muy rápida que aquellos que están más cerca de la A son mejores y aquellos que están más cerca de la G son peores pero a diferencia de lo que tenemos a día de hoy que habla únicamente de un aspecto concreto que es la eficiencia energética la huella ambiental de producto va a hablar de todos los aspectos ambientales pensemos por ejemplo que en el concepto de economía circular en esta transición hacia la economía circular tenemos que conseguir productos que por ejemplo duren más que sean más fácilmente reparables que se puedan realmente reintegrar que tengan una segunda vida estos aspectos desgraciadamente a día de hoy no están incorporados en estos sistemas de cotidio y es para ello para lo que se está desarrollando este nuevo sistema que como digo en los próximos años lo veremos y lo empezaremos a hacer en diferentes categorías de producto porque ya se está pilotando en más de 25 José María Fernández director de economía circular de IOB gracias por haber atendido nuestra llamada y habernos ayudado a entender todas estas ecoetiquetas muchas gracias Ender